Me dice recontrolar al mundo entero Podría trágica, ril de peco, mundo sin rimas Un buen pina de un rosal, hace cacar al cantar Con piezo de carnaval Por el bebé de los infiernos, del camino y el pedazo Podría trágica, ril de peco, mundo sin rimas Un buen pina de un rosal, hace cacar al cantar Con piezo de carnaval Podría trágica, ril de peco, mundo sin rimas Y fortuna Podría trágica, ril de peco, mundo sin rimas Podría trágica, ril de peco, mundo sin rimas Y fortuna Podría trágica, ril de peco, mundo sin rimas 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 Podría trágica, ril de peco Podría trágica, ril de peco, mundo sin rimas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!